No llores más Todos solemos fallar En las cosas del amor Sé valiente y olvidar Es lo mejor Nunca serás Alguien que te hace sufrir Compañero hasta el final De tu vida Si mal empieza Acaba más Pronto será que vuelvas a reír Lograrás conseguir Toda tu libertad Y hablarás del presente En tono diferente Verás todo tan claro Será todo verdad Buena lección Para un buen corazón Es poder Comprender Que se sufre Al querer Pero amando De veras Dando la vida entera Si te vale la pena Arriesgarse al dolor Pronto será que vuelvas a reír Lograrás conseguir Toda tu libertad Y hablarás del presente En tono diferente En tono diferente Verás todo tan claro Será todo verdad Buena lección Para un buen corazón Es poder Comprender Que se sufre Que se sufre Que se sufre Al querer Pero amando De veras Dando La vida entera Si te vale la pena Arriesgarse al dolor 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 Arriesgarse al dolor